Seguimos en Gerencia para Todos, hoy con un tema muy importante, muy interesante. Académicos versus emprendedores. ¿Es realmente, hay realmente un enfrentamiento? ¿O podemos, es una bifurcación o puede ser más bien una conjunción? Es decir, debería haber una unión de emprendedores más académicos. No, no, sin duda, sin duda. Creo que es una visión integral la que hay que preguntar. Este, el emprendimiento y la formación emprendedora, y el emprendedor como tal, es un aspecto que el mundo está viendo cada vez con más valor. Porque emprendimiento significa crear desafortunidad. Y también, yo pienso que el mundo académico y científico está estudiando cada vez más cómo funcionan los cerebros de los emprendedores de mayor talla. Y entiendo también que por eso hay un carácter científico en esto. Es decir, de no vos tiene, de hecho, bueno, el doctor José Roberto Bello, tiene una formación científica. Y la Universidad Metropolitana también. Y me parece interesante este caso, vamos a decir, de negocio, de la creación de esta institución en la Universidad Metropolitana, porque permite aumentar la tasa de éxito de conseguir y reconocer el talento emprendedor. Sí, sí, eso es lo que estamos buscando. La Universidad Metropolitana se presta a eso. Porque el tema de emprender y el emprendedor es un aspecto de actitud integral. En el cual hay un componente psicológico, hay un componente actitudinal, que no está claro si se crea desde la niñez o se puede desarrollar. Hay un componente del tipo pragmático, es decir, del óculos de control interno, es decir, de creer en uno mismo lo que uno hace, de tolerancia al riesgo, a la atribuidad, a la incertidumbre, y los seres humanos no somos nacidos, los seres humanos buscamos seguridad. El emprendedor tiene que vivir bajo incertidumbre e inseguridad. Y tiene que tolerar eso. Y esa es parte del proceso que hay que entender. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor José Roberto Bello. Gracias a ustedes por la invitación. Por estar aquí con nosotros. Y vamos a organizar precisamente una serie de programas sobre este tema, con Novos, el Centro de Innovación y Emprendimiento del NIMED, para tratar este tema tan importante para el desarrollo de nuestro país. Esto es herencia para todos.